Bienaventurado el vientre que te llevó, hoy celebramos en España esta fiesta tan entrañable que es Nuestra Señora del Pilar. Tenemos una tradición desde la primera hora que cuando el apóstol Santiago estaba agilizando España en un momento de desazón, de cansancio, de flaqueza, la misma Virgen María en carne mortal, hace una bilocación, es decir, llega hasta las orillas del río Ebro, allí le muestra una columna como diciendo, esta firmeza nunca faltará a la fe en España. Y la verdad es que desde entonces España ha sido tierra de María porque ha sido tierra de Cristo. Y estamos en un momento precioso de la historia, precioso porque es muy difícil, precioso porque hoy en día pues el ser creyente, el ser discípulo de Cristo, es uno de los momentos más difíciles de la historia que tenemos los españoles para llevarlo a término. No nos ayudan las autoridades, no nos ayudan los medios de comunicación, no nos ayuda el ambiente social que está en especie como envenenado, intoxicado de una serie de ideologías, el relativismo, el materialismo, el consumismo, las ideologías tan terribles como la ideología de género o la ideología individualista que dicen que ser cristiano es una tontería, que ser cristiano es superstición y que rezara a la Virgen del Pilar, pero una tontería, la Virgen que se apareció aquí, pero eso quién se lo puede creer. Es terrible y sin embargo, la Virgen prometió a Santiago la fe en España no faltará y qué bonito es pensar que esa promesa de María se tiene que cumplir en ti y decir a nuestra madre, decir a la madre si la fe se mantiene viva en mi corazón, yo que formo parte de España, pues la fe se mantendrá en España y además mi tarea no solamente es mantener la fe, sino aumentar la fe y transmitirla, que es lo importante para que las siguientes generaciones también puedan vivir un encuentro con el amor de Dios y a su vez transmita la fe a otras generaciones. Y como Dios es fiel y como María es madre y podemos fiarnos de ella, nosotros seguiremos queriéndola, honrándole, dándole gloria a Dios a través de María y gracias a María y por María daremos gloria a Dios. Claro que sí. Por lo tanto es un día precioso para pedir, Dios mío, que la fe no se apague en mi familia, Dios mío, que mis hijos te conozcan, que mi marido, mi mujer, mis amigos, cómo me gustaría que todo el mundo te conociera, cómo me gustaría que todo el mundo tuviera un encuentro pues con el amor maternal de María y desde María que tuviera un encuentro con Cristo. Si es lo mejor que les puede pasar, si queremos a los demás de verdad, si les queremos de verdad, más importante que el dinero, más importante que el trabajo, más importante que la salud física, es que obtenga la salvación eterna. Y esa salvación viene por Jesucristo crucificado y resucitado, y esa salvación viene a través de María, que es la medianera de todas las gracias, y que porque ella pide por nosotros, pues efectivamente nosotros podemos tener esa confianza de que una madre nunca abandona a sus hijos, que una madre siempre está al cabecero de la cama apoyando, sosteniendo y ayudando. Hoy le pedimos a la Virgen del Pilar que nunca falte la fe, ni en nuestros corazones, y que ojalá que la fe brote en los corazones de los que amamos. ¡Gracias!